El Museo Reina Sofía acoge la exposición segunda vez de la artista conceptual Dora García. García hace en esta muestra una recopilación de sus trabajos desde finales de la década de los 90 hasta la actualidad. El título procede del relato segunda vez de Julio Cortázar que gira en torno a la figura de Óscar Masota y que ha dado pie a cuatro cortometrajes y una película de la propia artista conceptual. Cada pieza de la exposición puede disfrutarse a través de distintos formatos y medios como film, performance, texto o dibujo. La selección de cada una de ellas permite que toquen todos los aspectos de la película central formando un camino que lleva hacia la película, según la propia artista. Todas las piezas están como seleccionadas, cada una toca un aspecto de la película central y se entiende un poco como una especie de camino que lleva hacia la película, esa es la base de la selección. Dora García busca trasladar al espectador a un lugar no establecido. La autora quiere dificultar la postura de espectadores fuera de la acción a la que estamos acostumbrados y así hacernos pensar. Estamos educados para pensar que como espectador te tienes que poner un poco aparte de dónde está la acción, lo separas lo suficiente para que no te salpique, pero no tanto como para no verlo o no para oírlo. Entonces la idea es que el tipo de performance que es se dificulte esta postura cómoda. Con motivo de la muestra, Dora García ha concebido un proyecto específico para la Sala de Bóvedas del Museo. Una instalación de sonido y objetos desarrollada con su colaborador habitual, el músico Jan Meik, y basada en el cuento de Frank Kafka, Las preocupaciones de un padre de familia. Podremos disfrutar de esta exposición hasta el próximo 3 de septiembre en el Museo Reina Sofía.